Piratería saco, se refiere a actividades de piratería en línea. Es importante tener en cuenta que la piratería es una actividad ilegal y está penada en la mayoría de los países. 1. Actividades de piratería. En este nivel se llevan a cabo actividades relacionadas con la piratería, como la filtración de películas antes de su estreno oficial, la distribución no autorizada de música, software, libros u otros contenidos protegidos por derechos de autor. Y el acceso a servicios pagos de forma gratuita utilizando métodos no legales. 2. Sitios web y comunidades. En este nivel, existen sitios web y comunidades en línea donde se comparten y se encuentran enlaces para descargar contenido pirateado. Estos sitios pueden utilizar diferentes métodos para evadir las medidas de protección de derechos de autor, como enlaces de descarga directa, redes de intercambio de archivos o servicios de alojamiento en la nube. 3. Riesgos y legalidad. Es importante destacar que la piratería es ilegal y está sujeta a sanciones legales en la mayoría de los países. Participar en actividades de piratería puede tener consecuencias legales, incluyendo demandas por infracción de derechos de autor y multas. Además, al descargar contenido pirateado, también existe el riesgo de infectar tu dispositivo con mal vuelo virus. 4. Consecuencias éticas y económicas. La piratería tiene implicaciones éticas y económicas significativas. Al descargar o acceder a contenido pirateado, se priva a los creadores de ese contenido de recibir una compensación justa por su trabajo. Esto puede afectar la sostenibilidad de las industrias creativas y la capacidad de los artistas y creadores para continuar produciendo contenido de calidad. En resumen, el nivel 2 se refiere a actividades de piratería en línea, donde se comparten y se accede a contenido pirateado, como películas, música y software de forma ilegal. La piratería es una actividad ilegal y está penada en la mayoría de los países, y también implica riesgos para la seguridad de tu dispositivo. Es importante respetar los derechos de autor y optar por consumir contenido de manera legal y ética.